Mi linda chiquita Mi linda chiquita Ya no te atormentes Mi amor solo es tuyo Como yo soy tuyo Tuyo es el morir No sé por qué piensas Que pueda olvidarte No ves que no hay nadie Nadie como tú Mi linda chiquita Ya no te atormentes Mi amor solo es tuyo Como yo soy tuyo Tuyo hasta el móvil No sé por qué piensas Que pueda olvidarte No ves que no hay nadie Nadie como tú Mi linda chiquita Ya no te atormentes Mi amor solo es tuyo Como yo soy tuyo Tuyo hasta el móvil No ves que no hay nadie Mi amor solo es tuyo Mi amor solo es tuyo Gracias.